El proyecto de vivienda urbanización kilómetro 20 en golfito fue entregado por el gobierno en el mes de diciembre del año 2020 en él viven al menos 45 familias y otras están por ocupar sus viviendas el problema es que desde que se inauguró ninguna casa tiene agua potable estamos esperando la solución de del agua el vino aquí el presidente de la república y juntamente con el organizador don ramón que nos entregó las casas pero bueno con esperanzas de que nos iban a poner el agua ya es demasiado ya tenemos cuatro meses de estar aquí y nos han dicho de que de que mes tras mes de que la quincena de que el otro es el otra semana nos ponen el agua y así nos han llevado verdad este nosotros pagamos 122 mil colones de medidor y hasta la fecha no nos han puesto nada al medidor no han venido a decir nada nos dijeron en el principio que eran 15 días ya vamos para casi seis meses y nada de que nos ponen el agua este nos han dicho que 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 es un supuestamente un problema que tenemos en el tanque y la verdad es que ya nos han agarrado mucho 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 nos han vacilado que vienen tal día que no y que si a estas alturas estamos en pandemia con con los casos están elevándose cómo es posible que acá no ahorita no tengamos agua es increíble la asada del lugar les puso unas paja de agua en las afueras de las viviendas las cuales son compartidas lo que genera hasta problemas entre los mismos vecinos ya que todos quieren hacer uso de ellas pero cuando las necesitan otra casa está usándola aparte de esto los vecinos manifiestan que el agua que reciben en las pajas viene contaminada la recibimos muy sucia la recibimos este hasta con larvas sinceramente no sabemos qué clase agua nos están dando a nuestros niños a los adultos mayores y a las familias que habitamos en este lugar necesitamos una solución necesitamos que nos ayuden el alcalde freiner lara se hizo presente en la urbanización para escuchar a los vecinos y tratar de buscarle una solución pues incluso a él le parece extraño que se haya hecho un proyecto de vivienda sin que existiera la disponibilidad del preciado líquido yo quiero decirle a los vecinos que como lo hemos venido haciendo verdad estamos a la par de ellos posteriormente me voy a dar a la tarea de conversar con con el desarrollador para conocer ya a ciencia cierta que lo que está sucediendo porque me parece completamente inaudito de que se hayan entregado las casas y que estén con esta situación del agua en su momento habíamos atendido como le dije a al presidente y no me no me acuerdo si si era el vocal o el secretario de la de la asada de acá del kilómetro 20 y lo que nos habían dicho inclusive nos habían dejado un documento en donde tenían que hacer unas reparaciones del tanque que era lo que aparentemente estaba fallando y yo esperaría que ya para estas fechas pues más bien ya estuviera el tanque reparado para que la comunidad pudiese tener el servicio de agua que es tan esencial y tan importante en tiempos de pandemia las personas pueden vivir sin corriente eléctrica pero sin agua no si no definitivamente a mí me preocupa verdad y como obviamente como como representante del cantón y representante de los vecinos a partir de este momento nos hemos puesto a la orden para para empezar a trabajar sobre este tema y ya poner como decimos las barbas en remojo a ver qué es lo que está pasando y vamos a pedir en su momento ya habíamos enviado le habíamos enviado un escrito también a la asada pero vamos a pedir explicaciones del caso que lo que está sucediendo y le estaremos enviando también copa copia perdón a la y a quien es el el ente rector en esta materia